uno sigue y no lo baja a ver para donde va no va a ser digamola vaya escapando es que como aquí no se sabe para donde agarramos si para allá o para allá yo muero vos a ver por donde agarras para allá no, yo para allá agarramos ah, muérdelo que vas a hacer para allá es que como ya agarras el bus ah, a mi caso no lo agarras allá si a donde a otro lado lo agarras te vi esto en dos lugares ¡mire la cara! ay, a una carita ¿A dónde me ha visto? ¿Y saliendo de dónde? ¿Saliendo de dónde? Padre Santo. ¿Saliendo de mi casa me vio? Sí. ¿No conoces a mi niño? Sí, a tu mamá hace como tres cuadras. Ya ve. Ya ve. Peloso yogui, le dije. No, ya lo llevé a la casa fría, pero no quiso entrar. ¿Agua? No quiso entrar. Es que dice que por el Dalmata no quiso entrar. Tenemos. Un Pilbuk chihuahueño. No, tenemos. Un Pilbuk que hay, Dios. ¿Son de un chucho? ¿Un Pilbuk? ¿Un Pilbuk? Sí. O sea, que la mía te dio la mierda. Te dio la mierda. No, la mía es chiquita. No, así ya sé. No. 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 No, no. No, no. No, no. La chucha. Pues sí. ¿Y de cuál chucha estamos hablando? Es que cuando va a agarrar a alguien, la chucha. Es la tierra de atrás. Sí. Es la que agarra fuerte. Oiga. No, no. Es así soca fuerte que las otras. Oiga. Oiga. No, la chucha mía es grande. Pero es el chucholín. Es el chucholín que agarran la vena y no lo suelta. No lo suelta. Yo sé cómo destrabaron el chuchucholín. Y para que ahora compran el pan en la mañana. Y me dijeron que enfrente lo tenía. Y el muchacho dándome el pan. Que se lo vas a dejar. Sí, porque no me lo diste todo el pan. 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 Él me vende el pan a mí. Está bueno. Y hoy vez que le dijeron, mire, ¿por qué no pasó ayer? Es que me enfermé. No le dije yo. Estaba tribuano. Tienes que pasarme dejando el pan. Don Eric. Miren, cuando le hablan de chucha, no le gustan. ¿Por qué? No le gustan los chuchos. De verdad. A Eric. No le gustan los chuchos. No le gustan. Bueno. No le gustan los chuchos. No le gustan los chuchos. De verdad. Me lo vas a preguntar de cierto. Es verdad, don Eric. A ustedes no les gustan los animalitos. Venga, a ver. Me agarro para mi casa, aquí para abajo, no aburría. Chau. 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 ¿Cómo eres? ¿Es verdad que a usted no le gustan los animalitos, los chuchos? Ruben Houston, ¿para dónde voy? Ya vamos a ver para dónde nos vamos. Ya no, gracias. ¿No le gustan los chuchos a usted? Yo tengo un pitbull. Ahí está, ya viste que son chambrosos. Quien dijo, vos hablo, no yo. ¿Vos también dijiste? Chau. Yo claro que toco la garganta. Bienvenido Ruben Houston. ¿Ah? Toco la garganta. ¿No te vas a hacer de los panes como unas personas que dicen? Hablando las personas están... Ajá. Ah, no, yo no mencionaba su nombre. Sí. Y yo no sé qué. Aquel día sí me dijeron que... ¿Estás saliendo en el entero? Ajá, sí. Ajá. Se desniega. Pero ¿y por qué en la cara no se lo dicen a uno? Se desniega. Sí. En la cara no se lo dicen a uno. No quiere. No quiere decirle las cosas enfocadas y no quede. Lo de uno. En las cámaras. Aquí mira, yo le voy a decir esto y esto enfrente. Pero aquí puede decir lo que quiera. Pero aquí enfrente no le dice nada. Ajá. Así pasó. Así pasó aquel día. Así pasó aquel día. Para que dijeron que yo no tenía quizás los pantalones ni para... Que me iba a decir un montón de cosas en mi cara. Sí. Yo la miro porque no me dicen nada en mi cara enfrente. ¿No? Es lo que yo te digo que de aquí en las cámaras se esconden. No nos dicen las cosas enfocadas enfrente. Bien dice el dicho que el chile aunque se mire colorado hay unos que nos pican. A ver. Pero no. No me dicen las cosas en su cara y lo que lo dicen después. Pues sí. Mira yo a él y cuando le digo yo que me caí mal enfrente le voy a decir vaya. Sí, ella me lo ha dicho enfrente y mira. Usted le cae mal. Usted al principio que vino aquí usted me caía mal. No me agradaba mi hijo. Claro. ¿Quién te digo? Jairo. Jairo. Mire yo le voy a confesar a él que usted antes me caía mal. ¿Sí o no? Jairo. No voy a llorar. No voy a llorar porque... ¿Puede que usted guarde esto? Por favor. Hay dos palagas. Sí, pero a mí me encanta en las noches que me toquen las palagas. De verdad. Me encanta. No, el Chocolates tenía. No, esto. Esa costa. Maimelo. Empalaga. 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 No, dulce empalaga mucho. Empalaga. Pues esa persona le dijo que me iba a hacer las cosas en mi cara. Por qué no me dicen nada. Pasa la pal mía y no me dicen nada. O sea que aquí solo tiene gran dos cotas y no puede decir frente a frente. Es que aquí así es. Es que aquí es. Es así. Es así. Yo no voy a meter nada. No es porque le pido miedo. No es porque le pido miedo. Ni porque nada. Por el destino. Pero así. Pasa muchas personas que... Que uno no le dicen las cosas en su cara. Y lo que le dicen es que está de uno. Y eso es mejor. Ah. Está bien. Si quieres... Por eso yo hago. Yo tengo una persona que me cae de la patada. Va. La hago yo bailar. Y cuando la veo. Me revienta. Digo. Ya va. Ya vamos. Pero... ¿Crees que no se arregla? No. Me quedo callada. 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 Yo como él. Yo me aprieta. Pero no ahorita. Me trajo castigo. Me quedo cuida. Bienvenida. Y la lanza. Bienvenida. Saludos. Felicidades. Maravilloso. Estudiar con nadie. No lo puedo soltar. No lo puedo soltar. Yo soy de esa persona. No tú. Esa estuda venida. Che. Elza. Encogada. Allí está. Ahí está. Yo no le hablo mucho. Porque como... Porque como no se deja de usar. Verdad. Y aparte... Son personas que... Son iguales que están ahí... Y estoy comentando por ella, porque aunque uno quiera ayudarla, apoyarla, que ella no se debe. San Luis Bloque, venida, saludos. San Luis Bloque, venida, saludos.